El contrato ya está contratado a los 57 mil millones de pagos de Bogotá, sin liquidar el contrato. ¿No venció la ventana? El ministerio recibió esa información. Ah, ¿sí? ¿Sin liquidar el contrato? Sí. ¿Sin liquidar? ¡Ojo! ¡Ojo con lo que usted habla, no es bien! ¡No sea bestia! No sea potencia. No, 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 no. No, no, no. Yo también no da lo respeto en el mundo. Me van a tener 57 años, la vida respeto. ¿Por qué? ¿Le duele? ¿Por qué se le dicen la verdad? ¿Le duele? ¿Por qué se le dicen la verdad? ¿Le duele? ¿Por qué se les dicen la verdad? ¿No? Estúpido. ¿Veis que? ¿Qué es lo que se les va a hacer? Gracias.